Diablo, baby, qué rico This is the remix Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y este amor repitiendo y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Tomándonos al mismo tiempo Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Que me gusta cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y a las funciones De Diosito que me ayuda con las decisiones Que nos fuimos acá pero aunque trae condones Te veo que te la estoy comiendo No lo creo Pa' calentarla la trateo Que rico huele mi teo Y como moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga Tú no pares No te me quites Ya lo hay, mi cariño Azules son las luces Las desparlas contra la pared Solo con perecerlas Su pastilla está babado Yo tomo, tomo, tomo Y siempre me quedo con sed De a ti En tu cuerpo Lejando la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Ya estamos repitiendo Y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Amandándonos al mismo tiempo Mami, solo recuestado un momento ahí Yo lo viví querido En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grite mi nombre En tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo Desde que hay un vito Mi boca corre Tu piel despacito Vuelto del cuarto Se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Compraciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo Casi va amanecer Compraciéndonos al mismo tiempo Compraciéndonos al mismo tiempo Todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby This is the remix, lili, lilando, mami I need two bodies, baby María Becerra, sube el horneo Freddy, pan down, Freddy, pan down Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby Gracias por ver el video